Soy otra persona desde que tengo acceso a la tecnología. El 80% de los conocimientos que yo tengo de informática ha sido gracias a que he podido ingresar a Internet y aprender con otras personas invidentes a nivel del mundo muchas cosas. Es súper importante que el gobierno esté brindando este tipo de espacios para nosotros. Queremos llevar Internet a más lugares, para que todos los colombianos sepan lo que la tecnología puede hacer por ellos. Pide a tu gobernación y alcaldía que apoyen el Plan Vive Digital. Tecnología en la vida de cada colombiano.